Voy a agarrar la guitarrona con policía y échela viejo, échesela viejo Y dice más o menos así viejón Es largo el tramo que ya recorrí Agradecido porque estoy aquí No ha sido fácil Pero la vida me ha hecho fuerte para poder resistir A la vida le echo frente Así voy a seguir Quise correr pero me tropecé Y a pasos cortos fue como avancé Un apurado es un sentado Me lo dijo mi madre alguna vez Y que hacia nadie le haces daño A ti te irá más bien Ahora sí quiero un relajo Pero eso sí sin descuidar el trabajo Con un buen vino Mi reina a un lado y mis amigos Quienes me echaron la mano Yo soy feliz con lo que tengo Y mi riqueza es poder abrazar mis viejos No estoy diciendo que yo las puedo Pero sí mi palabra tiene peso Quien menos tiene busca algo que hacer Hay que luchar para poder comer Soy el reflejo Soy el reflejo de ese viejo Que más quiero chameando pa' merecer Nada te caerá del cielo Lo debes de saber Ahora sí quiero me relajo Pero eso sí sin descuidar el trabajo Con un buen vino Mi reina a un lado y mis amigos Quienes me echaron la mano Yo soy feliz con lo que tengo Y mi riqueza es poder abrazar mis viejos No estoy diciendo que yo las puedo Pero sí mi palabra tiene peso No estoy diciendo que yo las puedo No estoy diciendo que yo las puedo Gracias. Gracias.